El sistema educativo estatal dio a conocer que los alumnos de nivel básico de todo el estado cuentan con un seguro contra accidentes a través de convenios firmados con instituciones médicas privadas. En Tecate son las clínicas María Teresa y Santa Catalina las que atienden a los menores. Gloria Cristina Vale, encargada de despacho del sistema educativo en esta ciudad, precisó que este seguro es para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria y cubre solo accidentes que ocurran dentro del plantel educativo en horario escolar o en el trayecto de la escuela a la casa y viceversa. Si aquí el seguro escolar funciona de esta forma, si el alumno tiene algún accidente dentro de su horario escolar o en el trayecto casa-escuela o escuela-casa, el alumno tiene el derecho a ser atendido en los hospitales que sean registrados para la atención del seguro escolar, en los cuales el alumno si tira algún accidente en ese trayecto o durante su estancia en la escuela, es atendido en los hospitales particulares que estén afiliados. ¿Cuál accidente cubre? Caídas, golpes, cualquier accidente que pudiera sufrir el alumno en el trayecto o dentro de la escuela. Manifestó que este seguro contra accidentes también cubre los accidentes generados en salidas o paseos escolares. De igual forma, añadió que no debe confundirse con un seguro médico, pues no está dirigido a dar cobertura médica a los alumnos, sino atenderlos en casos de accidentes. En caso de presentarse algún suceso, deberá llevarse al accidentado al hospital o clínica en convenio más cercano, desde donde se solicitará la autorización del servicio a través de los números 018002 609906 y se llenará el aviso de accidente con la firma de la persona que trasladó al accidentado y del médico que lo atienda. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.